Los genetistas dicen que hay más de dos mil quinientos virus que están por mutar. No, por favor. E infectar al ser humano. Dos mil quinientas pandemias más, posibles pandemias, no. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Historia sin Censura de la Biblia. Y en esta ocasión tengo una invitada muy especial, la doctora Jenny. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contentos y con la expectativa de qué vamos a platicar hoy. Doctora, ¿puede platicarme un poquito en qué, qué estudió? Sé que está en la Unión Interoceánica, está trabajando ahí como parte de todo el equipo. Pero platíquenos un poquito más para la gente que nos ve. Ok, brevemente. Bueno, soy médico cirujano. Estoy cursando una especialidad en medicina estilo de vida. Y un diplomado en atención de enfermedades crónicas o degenerativas. Y sí, trabajo para la Unión Mexicana Interoceánica en el Departamento de Salud, ADRA y Ministerio de Dantismo y Posibilidades. Excelente, pues bienvenida. ¿Y qué nos va a platicar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, entre ellas, más que varias, sino de alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos que vienen en la Biblia que podemos y que no podemos, pero deberíamos no consumirlos, no? Es que es una pregunta que luego hacen, ¿no? Oye, ¿y en tu religión les prohíben comer o les prohíben o es pecado o por qué no comen ciertos alimentos? ¿De qué se trata esto, no? Es algo bien común, ¿no? Que te prohíben. No, creo que ninguna religión prohíbe nada. Creo que más bien es basarnos en la Biblia. La Biblia en Levítico 11. Sí. Nos dice que, dentro de los animales, porque originalmente la dieta no era con animales, ¿no? Ajá. Originalmente la dieta era, Dios le dijo a Danieva, comerás todas las plantas que den frutos. Después vinieron las hortalizas. Ajá. Pero... Las semillas y los frutos, ¿no? Al inicio. Sí, al inicio. Ajá. Pero ya después en Levítico, aunque ya el pueblo de Israel, Levítico es un libro que se le fue dado al libro de Israel, perdón, al pueblo de Israel. Ajá. Sí, fueron leyes de salud y en este caso leyes de alimentación, que aunque tenían un trasfondo espiritual, más bien eran por cuestiones sanitarias. Entonces, en Levítico dice, de los animales, ¿qué puedes comer? Y ya empieza la lista, ¿no? Esto sí puedes comer. Que el ideal era como que no, porque en el principio no se comían a los animalitos, todos estaban como en armonía, pero una vez que ya empieza todo esto del pecado, pues le dicen, ¿sabes qué? Estos animalitos, no. Exacto. Y creo que la creación fue algo, un proceso perfecto. Sí. Si tú te das cuenta, en la creación, pues primero la luz, ¿no? No podemos vivir sin luz. Ajá. Después se separa el agua, después del agua vienen las plantas. Sí. Y después de las plantas, maravillosamente viene el sol. Si no hubiera sido el sol después de las plantas, se mueren las plantas. Exacto. No hubieran tenido solecito. Sí, exacto. Y después vienen los animales marinos y los peces, después los animales terrestres. Entonces, estos alimentos que en Levítico se dice específicamente, no sé si se puede que lo leamos, pero vienen los que rumien y tienen pezoña hendida. Ok. Es como la… De los que andan en cuatro patas. Ajá. Esa es la característica como de los que se pueden o los que no se pueden. Los que se pueden comer. Los que se pueden. Los que rumien y tienen pezoña hendida. O sea, deben de tener las dos características. De los animales que andan en cuatro patas. La tierra, pues. Los que andan ahí. Sí, exacto. Y después vienen del mar, todo lo que tiene aletas y escamas. O sea, debe tener las dos características. Las dos. Ok. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Del mar, el tiburón. Ajá. Ok. Tiene aleta. Tiene aleta, pero no tiene escamas. Pero no tiene escamas. Ok. Entonces, Dios les dice, no comandes animalitos. Exacto. Y bueno, tiene sus cuestiones que científicamente tendrían una razón de ser, ¿no? Son animales carroñeros. De alguna manera son animales que por lo mismo almacenan ciertas sustancias que son dañinas para el cuerpo humano. Ok. Entonces, tiene que ver esta cuestión de estos animales que se prohíben, al final de cuentas, en beneficio de las personas, ¿no? Así es. O sea, no es como una prohibición nada más así aleatoria de, pues, no quiero que hagas esto porque si no, pues, vas a pecar o algo así. Si no, tiene que ver más que nada con la salud. Sí. No es algo arbitrario, ¿no? Ok. Si no es, ok, para que te vaya bien, evita comer estos alimentos. Ok. Por ejemplo, el camarón, ¿no? Tiene escamas, pero no tiene aletas. Ok. Y el camarón es la cucaracha del mar. Es carroñero también, ¿no? En este caso. El camarón sí come, se alimenta de partículas de desecho, digamos, las más pequeñas del mar. Y es como que limpia. Si tú tienes una pecera, lo ideal es que tengas un camarón ahí. Y ese te limpia. Sí, de esos camarones fantasmas que se llaman. Son transparentes, dejan ver su exoesqueleto. Ajá. Los moluscos. Sí. Puedes tener un camarón, un caracol y una almeja. Y siempre vas a tener tu pecera limpia. Ok. Qué bueno. Porque son animales que limpian. Que limpian. Este, tengo familia que, pues, antes no estaba en la iglesia. Y después se convirtieron y dicen, ah, es que los camarones estaban bien ricos en un caldito y no sé qué. Al mojo de ajo, ¿no? Al mojo de ajo. O, sí, en caldo. En caldo rojo. Ajá, en caldo rojo, exactamente. Pero entonces empieza, empezamos a ver que tiene una cuestión de salud, ¿no? Sí, son cuestiones sanitarias. Además es rico en colesterol. Ok. Que, pues, hace daño a nuestras arterias. Ajá. Y si le sumamos todo lo que ellos comen, obviamente tú te comes lo que, las proteínas que te comes ahí no son proteínas de buena calidad. Y tú sabes que las proteínas, para formar las proteínas en nuestro cuerpo, primero hay que deshacerlas, entran al estómago y se deshacen completamente todos. Entonces, la proteína se desdobla en aminoácidos y esos aminoácidos forman tus proteínas. Ok. Entonces, ¿qué tipo de proteínas estás formando al consumir ese tipo de alimentos? Ajá. Ajá. Cabe destacar que dentro de esas leyes que decimos, que podríamos decir que son reglas o que son prohibiciones, la Biblia menciona varias historias, ¿no? Por ejemplo, Sansón. Ah, ok. En Jueces 13-7, se le dijo a los padres de Sansón qué es lo que debería comer y le dijo, el ángel le dijo a Manoa y a la madre de Sansón que no debía comer alimentos inmundos. Y bueno, ellos ya sabían cuáles eran los alimentos inmundos. Los conocía. Exacto. Entonces, quiere decir que desde el vientre, porque a ella se le dijo desde ahorita, ya no comas nada de eso. Porque lo que come la mamá que está embarazada… Claro. Es como está alimentando al bebé, ¿no? Así es. Y hay implicaciones, ¿no? Incluso enfermedades que puede adquirir el niño. Sí, enfermedades que son transmisibles, hay sustancias que pasan la barrera placentaria, eso es bien importante saberlo, que muchos desconocen. Ah, ok, ok. La placenta, o sea, entra donde está el bebé. Sí, la placenta es una barrera, protege al producto, pero hay sustancias que tienen los alimentos y otras cosas, porque también le prohíbe el alcohol, las bebidas tormentadas. Ajá. Por ejemplo, el café, que aunque no está dentro de las… dentro de estas especificaciones, son sustancias que atraviesan la barrera placentaria. Ok. Y aunque no es el tema, no sé si podemos comentarlo, pero el café, si pasa la barrera placentaria, si la mujer embarazada consume café y el café obviamente va a pasar la barrera placentaria, el producto no tiene manera de eliminar el café. Entonces, el café puede durar hasta 100 días en el producto. En el producto. ¿Y eso en qué le afectaría? Le provoca taquicardia, le provoca otros problemas, ¿no? Wow. Entonces, tienen que cuidar. Entonces, si tú estás embarazada, no comas eso. Exacto. Tienes que cuidarte. Ajá. Sí. Entonces, son cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y además cuestiones sanitarias. Después viene la historia de Daniel. En Daniel 1, en el versículo 8 empieza, cuando a Daniel se le ofrecen los manjares del reino. Y entonces Daniel dice, no podemos comer esto, o más bien, no debemos comer esto. Y él elige una dieta vegetariana, ¿no? Sí. Sí, completamente vegetariana. Exactamente. Elige la dieta vegetariana a base de legumbres, frutas, verduras y agua. Y agua. Es bien importante que especifica ahí que agua. No coquita, no refresco, no juguito. Ni vino, ni vidas fermentadas. Solo agua. Agua. Entonces, la historia nos dice que le dijo al eunuco, que estaba a cargo de ellos, que en 10 días los probaran y en 10 días ellos se veían más saludables que los otros sabios. Sí, yo, o sea, en lo personal de repente he hecho como dietas o cambios alimenticios y de repente me dice la gente, no, es que, ¿sabes qué? Tu cara se ve como más lisita, más como chapeadita o algo así. ¿Qué has estado haciendo? Pues nada más cambié lo que estaba comiendo y empecé a tener resultados. Exacto. Algo bien importante aquí que no es una dieta, sino un estilo de vida. Hacer que tu alimentación sea un estilo de vida. Porque si lo haces como dieta, pues te aburres. Es riguroso, ¿no? Sí, te aburres y lo haces como que a fuerza. Ok. Pero cuando lo conviertes en un estilo de vida, el abstenerte de ciertos alimentos, de ciertas sustancias, no sufres. Ajá. Porque es un estilo de vida. Cuando es una dieta, sí sufres. Sí, porque es todo medidito y que pesadito y luego te quedas con hambre y dices, no, pues ya no quiero nada. Y regresas a tu viejo estilo de vida. Así es. Entonces, si lo empezamos a ver como un estilo de vida y más que como una prohibición, porque cuando el ser humano por naturaleza le prohíbes algo y ya se siente como que me quieren mandar, me quieren ordenar. Entonces, es nuestra naturaleza, ¿no? Sí, verdad. A nadie nos gusta que nos manden. Exacto. Entonces, cuando te lo dicen, no, tienes prohibido. No, no es una prohibición, es una recomendación. Ah, ok. Por cuestiones de estilo de vida. O sea, Dios te dice, mira, yo que creé todo, que sé cómo funciona, te recomiendo que evites esto. Sí. Ahora, en esos tiempos, pues no estaba la ciencia avanzada como ahora. Ahora, ¿hay algunos estudios que demuestren que realmente esos alimentos no son buenos para el ser humano? Sí, claro que sí. Fíjate que precisamente lo que ya en mayo, el 5 de mayo, se declaró aquí en México oficialmente terminada la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los, de muchos motivos. Los genetistas dicen que hay más de 2.500 virus que están por mutar. No, por favor. E infectar al ser humano. 2.500 pandemias más, posibles pandemias, no. Sí, entonces ellos ya lo habían dicho antes de que ocurriera esta situación. Y de hecho ya habían pasado pequeños brotes, ¿no? En 2002 con el SARS, que también fue un coronavirus. Ese es muy agresivo, ¿no? Sí, pero se erradicó, ¿no? El SARS, el SARS-CoV, que digamos que fue el 1, ¿no? Que ya era un coronavirus que mutó también. ¿Hay uno que viene de un camello? Sí, es el MERS. Ah, ese es. Sí, es la enfermedad respiratoria aguda, pero de Medio Oriente. Ajá, de Medio Oriente. Y eso salió de un murciélago. Y en este caso, el SARS-CoV-2, pues están entre un murciélago y un pangolín. Los genetistas dicen que fue un pangolín. Ok. Que ya rastreando el genoma del virus, se dieron cuenta de que surgió del pangolín. Pero, ¿por qué tendríamos nosotros que infectarnos de esos virus? Ajá. Sí, tenemos la indicación. Bueno, porque el ser humano, por necesidades en algunos casos, sobre todo en China, si te has dado cuenta, han surgido de China. Sí. Históricamente, en el tiempo de Mao, si no me equivoco, no tenían alimentos. Ok. Entonces, les permitieron alimentarse de esos animales. Y es que en China, o sea, yo nunca he visitado China, pero por lo que uno ve por internet y videos en YouTube, pues comen de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que se mueve, se la andan comiendo. Sí, y eso surgió por la necesidad. Surgió por la necesidad alimentaria. Obviamente, no culpamos a ellos, sino es porque no hay alimentos. O sea, no va a haber alimentos propios y saludables para el ser humano, pues surge la necesidad y les dan la libertad gubernamental de poder consumir y comercializar esos animales para consumo humano. Ajá, los, ¿cómo se llaman? Murciélagos, se los comen en sopas y todo esto. También he visto videos donde están unos pulpos, pero vivos, y así se los pasan y de repente se andan hongando y dicen, ¡ala, qué cosas andan comiendo por allá! Pero precisamente, o sea, eso entonces ha generado que esos virus que están en esos animales muten al ser humano. O sea, entiendo que no son esos virus originarios del ser humano, o sea, no habitan normalmente entre seres humanos. No, a eso les llamamos zoonosis. Ok. Médicamente, todas las enfermedades que adquirimos por el… ¿Por contacto? Por contacto con los animales o que los animales no nos transmiten, son zoonosis. Ah, ok. Entonces, hay cierta zoonosis que no podríamos evitar, ¿no? Por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, que es por picadura del mosco. Sí. No podemos eliminar a todos los… aunque hay maneras. Sí, a mí una vez me dio dengue y… Fue criminal. Es bien feo, o sea, todos pensaban que ya me iba a morir porque me hicieron estudios de todo y no salía nada y yo estaba cada vez peor y… Y pero, pues, fue dengue nada más. Pero aquí estás. Y ya que estoy… Qué bueno. Pero sí es muy feo el dengue, te tumba y te da unas calenturas terribles. Sí, y si es dengue hemorrágico, puedes morir. Ah, no, no, eso es… No. Otras cosas ya. Pero aquí estás, fue… Sí. Bueno, del dengue hay cuatro tipos, cuatro serotipos. Ok. Y bueno, de esos te pueden dar… te puedes infectar de los cuatro. De los cuatro. Sí, no hay inmunidad, te puedes infectar de los cuatro. Pero, pues, uno de ellos es el hemorrágico. Y ese es el feo. Sí, aunque aquí, pues, no podemos hacer mucho, pero podemos evitar los otros, las otras enfermedades, ¿no? El evitar tener de mascotas animales que no son domésticos. Ok, también eso, entonces, eso afecta. Así es, porque tú convives con el virus de los… obviamente tiene que pasar bastante tiempo de convivencia con diferentes especies, porque cómo es que el virus de pangolín pasó al murciélago y luego al ser humano, ¿no? Pues, porque tenían su mercado y, pues, ahí todos se contagiaban de todo y pasó tiempo y en esa convivencia, pues, el virus, cuando… los virus son ARN. El ARN tiene la capacidad de mutar. Ajá. El ADN, ¿no? Ok. Entonces, un virus ARN entra a tu cuerpo y sale con algunos errores en su gen. Entonces, son mutaciones. Y ahí es donde empiezan las mutaciones, ¿no? O sea, cada ser humano… Somos una maquinita de mutaciones de virus. Somos una fábrica. Una fábrica de virus diferentes. De nuevas cepas virales. ¡Ay, qué creativos somos, ¿no? Sí. Hasta para hacer virus. Así es. A mí me gustan los capibaras. No sé si los ubique. Los capibaras son como unos roedores gigantes. Ajá, sí. Este… Que son chatitos. Ajá, sí puedo tener un capibara de mascota. Pues… Creo que necesitan mucho… Sí, pero no sé si… No, aquí no se podría. Dicen que tienen que tener como una alberca y… Sí, necesitan humedad. Ajá. Pero sí… Son bonitos, pero perritos, gatitos… Mejor, más clásicos. Y también luego esos transmiten enfermedades, ¿no? Sí. He sabido que… Toxoplasmosis, los gatos, los perros áscaris… ¿Eso qué es? Lombrices. Ah. Y el toxoplasma, pues es un problema de salud, ¿no? Es una enfermedad que genera problemas de salud, a veces en la fertilidad femenina, ¿no? Ok. Entonces, hay muchas razones científicas. Ajá. Que… Que el… En ese tiempo Israel, no podría… No conocía. Sí, no podría entenderlas. Ni entenderlas, ni comprenderlas, ni llegar a esos resultados científicos. Sí, es como si viajáramos en el tiempo… Ajá. …y le dijéramos a alguien, no, pues yo vengo del futuro… Ajá. …y en el futuro hay aviones, pues no lo entenderías. No lo entenderías. No, pues vuelan, ¿cómo? Como los pájaros. Pues no habría manera de entenderlo. Sí, no, sería algo muy… Así es. Increíble. Entonces, por eso en la Biblia hay estas prohibiciones o recomendaciones que de alguna manera, o más bien, tienen su explicación científica, pero que no se dice en la Biblia. Imagínate que la Biblia fuera… que tuviéramos el Levítico 11, ¿no? Y dijera… No. Las aves, ¿no? Que fuera un artículo científico. Yo agarro un artículo científico y con trabajos empiezo a entenderlo. Sí, de cada animal, de cada capítulo tendrías una explicación científica. Un paper, ¿no? Así es, un paper. Al final de la Biblia tendríamos papers científicos, ¿no? Así es. Que respalda lo que está diciendo Dios ahí. Pues no, o sea, sí, a veces se hace difícil la Biblia de leer. Sí. Así como está, ¿no? Este… Entonces yo creo que esto, Dios les dice, ¿sabes qué? No comas eso como cuando una mamá le dice a un niño, no metas tu mano al fuego. O sea, no le va… No toques la plancha. No toques la plancha. El clásico de la plancha. Ajá. Este, no se va a poner a darle una explicación científica de qué es el calor, cómo se transmite de la termodinámica. Simplemente le va a decir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no va a entender el niño en ese momento. Así es. Ok. Hasta que ya el niño entiende. Este… Bueno, a veces entendemos por experiencia, ¿no? Sí. El ser humano tristemente tiene que vivir la experiencia. No basta con que veas. No. Ah, este… Hizo esto y le pasó esto. No, no. Tienes que hacerlo. Sí. Ese es el problema con el ser humano. Yo recuerdo una vez que mis papás me decían que no brincara en la cama. Y yo estaba brinque, brinque. Y en eso había como un pequeño buró al lado de la cama y brinqué y no sé cómo fui a dar. Mi cabeza fue a rebotar en la esquina. Y me rompí la ceja. Esta ceja que te… esta cicatriz. Y dice mi mamá que me sacó todo esto bañado de sangre. Y a mi hermana, pues, igual estaba brincando y se quedó atrapada entre dos camas y se rompió el brazo. Bueno, el brazo, ¿no? Se fracturó el hueso. Pero hay que hacerlo a veces para entenderlo, ¿no? Y en este caso, pues, nos tocó una pandemia terrible, terrible. Este, ¿nos costó cuántos años salir de eso? O sea, oficialmente. Prácticamente dos años y medio. Porque se declaró pandemia en dos mil. Ajá. Y apenas este año… Dos mil veinte. Ajá, dos mil veinte. Sí. Y ahora en dos mil veintitrés, dos años y medio, más o menos. Dos años y medio. Pues, todo el mundo sabe lo que pasó en la pandemia. Se pararon vuelos, todo. Y todo por un animalito. O más que nada, por un ser humano que dijo, ¿sabes qué? Vamos a comer a ese animalito. Sí. Y por eso estaban en contacto con él y de ahí mutó el virus. Obviamente tienen que pasar años para que esto ocurra. Sin embargo, no necesitamos que pase más tiempo, ¿no? Entonces, es bueno que hay cosas que podemos obedecer por fe, ¿no? Que es lo que se recomienda. Cuesta trabajo porque queremos comprobar. Y cuesta también trabajo cambiar hábitos. Sí. Y más de alimentación. A veces uno puede tener voluntad propia para trabajar, para hacer proyectos. Pero cuando se trata de alimentaciones, como uno lo hace a diario, es difícil. Sí, porque es tu estilo de vida. Exacto. Y eso es algo que hay que entender también, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir a alguien, no, deja de comer eso. Por eso es tu estilo de vida, está acostumbrado a hacerlo. Pero conforme va aprendiendo y va conociendo, mientras más conoces, dices, no, pues no, definitivamente ya no voy a comer esto, ¿no? Porque vas aprendiendo. Entonces, decidir cambiar el estilo de vida no es fácil. No. Pero creo que, fíjate que la OMS en 2021 me recomendó que el ser humano consumiera una dieta ovolacto-vegana. Ok. Por su impacto en la salud, que es benéfico, y también por su impacto en el medio ambiente. Lo que le llamamos la huella, ¿no? La huella que dejamos. Ok. Entonces, ¿cuántos litros de agua se necesitan para producir un litro de carne? ¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir un pollo, no? Entonces, disminuye el impacto ambiental. O sea, tiene muchas, muchas razones de ser, pero específicamente con los alimentos, que es el tema, ¿no? Los alimentos inmundos tienen que ver con cuestiones de salud, sanitarias. Si tú te vas a Levítico, encuentras una lista de alimentos. Y si tú ves de qué se alimentan, los rumiantes tienen la característica, y no sé si es importante explicar esto, regurguitan sus alimentos para volver a masticarlos, pero ellos tienen cuatro estómagos. Ok. Entonces, pasan por uno, luego por otro, y ya está el proceso final, y absorben todos los nutrientes, ¿no? Ok. Entonces, digamos que es de los menores daños, porque el alimento viene mejor procesado. Obviamente, lo ideal es no comer el animal. Sí. Pero dentro de los animales, elegir los que la Biblia recomienda. Los que la Biblia. Si vamos a las aves permitidas y a las no permitidas, las no permitidas, que vienen ahí específicamente los nombres, si tú te vas a estudiar de qué se alimentan, todos comen carroña, moluscos, cangrejos, mariscos. Y todos estos cangrejos, mariscos, moluscos, son limpiadores de las aguas. Ok. Entonces, eso tienen en común. Es una cadenita, ¿no? Así es. Entonces, Dios, te decía al principio que Dios creó toda la perfección. Sabía que los moluscos, que son las almejas, los anfibios, se reproducen mucho. Entonces, hay esos animales para evitar que haya un desequilibrio. Le llamamos homeostasis, ¿no? Ajá. El que esté todo en equilibrio. Todo en balance, que tenga salud, ¿no? Así es. Ajá. Sí. Entonces, existen estos animales no para que los comamos, sino para que haya homeostasis en el medio, pero no es para que nos alimentemos de ellos. Ok. Entonces, no se trata de que si, como eso, voy a ser pecador o voy a ser salvo. No, no se trata nada. No, no es cuestión de salvación, no. Es una cuestión de, si yo quiero hacer cambios en mi vida. Estar sano. Quiero estar sano. Quiero mejorar mi salud. Sí. Ahí hay una opción que nos amplía nuestro conocimiento y nos dice, ¿sabes qué? Si empiezas por esto, al rato tal vez puedas tener otros hábitos que van a contribuir a tu salud, ¿no? Así es. Para finalizar, si yo quiero hacer un cambio, ¿qué me recomienda? ¿Cómo puedo hacer un cambio de estilo de vida? Porque hemos escuchado esto durante el podcast, que no se trata de hacer dieta, no se trata de ser riguroso, sino se trata de estilo de vida. Así es. ¿Cómo puedo entonces yo cambiar mi estilo de vida si quiero? Digo, ok, este año, pues a inicios del año dije, voy a ser saludable. No lo fui, ya estamos a la mitad, ¿no? Pero digo, bueno, ya estamos a la mitad, nunca es tarde para hacer un cambio o alguien que nos está viendo. ¿Cómo puede comenzar a hacer pequeños cambios que después sean un cambio significativo? Primero tenemos que capacitarnos, ¿no? Ok. No puedo yo hacer un cambio sin saber cómo voy a sustituir a mis alimentos, ¿no? Si estoy acostumbrado a carne de cerdo, que también si tú vas al médico, lo primero que te quitan es la carne de cerdo, casi por cualquier enfermedad. Entonces, si tienes ese hábito, pues súplelo por otro alimento, ya sea res, ¿no? No puedes iniciar, no, se puede, pero si no sabes cómo suplir los alimentos, pues te vas a desequilibrar. Te puedes enfermar incluso, ¿no? Ok. Entonces, los cambios son graduales. Tienes que iniciar quitando todo lo que definitivamente es dañino. Los animales, el cerdo, los moluscos, los camarones, todo eso, ¿no? Pues los peces los puedes comer, pero de preferencia los que tienen escamas y aletas. Y tu guía puede ser esa, ¿no? Puedes empezar guiándote en evítico. Con lo básico. Con lo básico. Y después de eso, pues los cambios graduales, que ya quitaste las carnes rojas, que de hecho es benéfico, muy benéfico por la huella ambiental y por cuestiones de salud, ácido úrico y otras cosas. Empiezas con eso y vas haciendo cambios graduales, pero ya mientras estás haciendo ese cambio, tú ya estás aprendiendo cómo suplir los alimentos de origen animal. Ok. Suplir las proteínas, por ejemplo, con mezclas proteicas. Las proteínas de origen animal, sobre todo. Y empezar a tomar agua también, ¿no? Que es muy importante. Sí. A veces puro refresco y nada de agua, ¿eso repercute dañinamente en nuestra salud? Repercute bastante. Este, el no tomar agua, el no hacer ejercicio, pues hacen que envejezcas más. Ok. También el asunto con los radicales libres, que de por sí nuestro cuerpo por el metabolismo produce. Ajá. Pues si tú le ayudas, envejeces más lento, ¿no? Si tú le ayudas con… El dormir tarde, ¿no? A la una, dos de la mañana. Sí, ya está. Aunque duermas las ocho horas, pero te duermes a la una de la mañana, es como si no hayas dormido las ocho horas. No dormiste tus ocho horas. Así es. Por eso, una de las otras recomendaciones, si tienes un pendiente, mejor duérmete y levántate temprano. Porque así aprovechas las horas que necesitas, que tu cuerpo descansa por cuestiones del ritmo circadiano de nuestro cuerpo. Ok, sí. El ritmo circadiano tiene que ver con la producción de cortisol, de hormonas para dormir, que es la melatonina, la serotonina también, que se produce. O sea, el cuerpo dice, a tal hora yo produzco tal cosa. Si tú estás dormido, lo produzco. Si no estás dormido, pues te perdiste esto. Así es. Hasta el otro día. En los niños, la hormona de crecimiento, dormirse temprano, les va a ayudar a que haya hormona de crecimiento y que alcancen el potencial de crecimiento que deben dormir. Ah, ok. Entonces, puede ser que el niño chaparrito… No es porque sea chaparrito, sino porque se dormía tarde. No tanto así, pero no alcanzó el potencial que pudiera haber. Pudo crecer tres centímetros más, pero te dormiste tarde, mira, ni modo. Sí. Aparte que repercute en el peso. Ajá. Por cuestión de la leptina, que es otro tema, pero que… O sea, puedo subir de peso, sí. Por desvelarte, sí. No puede ser. Es complicado, ¿no? Todo esto. Sí, entonces, el agua, el descanso adecuado, el ejercicio, que no hacer ejercicio es como fumar. Si tú no haces ejercicio es como si fumaras, entonces es equivalente al daño, el beneficio que te podía dar, ¿no? La luz solar, los baños de sol, tenemos miedo al sol por el cáncer… Sí. El cáncer de piel, pero, pues, si tú te asoleas en el tiempo apropiado, puedes hacer. Es benéfico. Así es. Muy bien. Entonces, yo me quedo con esto, ¿no? O sea, tú puedes seguir tu estilo de vida que quieras. Puedes vivir como sea. Así es. Este, Dios no te va a señalar o perjudicar en algo. Simplemente, si tú quieres como vivir más tiempo, tener mejor calidad de vida… Así es. …disfrutar más, entonces, pues, ahí están los tips y las reglas que están en la Biblia, ¿no? Así es. Además de que la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Claro. El templo es la casa de… Ahí ya le sumamos la cuestión espiritual y, bueno, ahí se potencializa más todo este efecto, ¿no? Sí. Y yo creo que el apóstol lo quiso expresar así porque cuando vas a recibir visitas, barres, limpias, recoges, acomodas el cojín. No, decía, barra ahí abajo del mueble, pero la visita no va a ir, se va a meter ahí abajo. Así es. Pero hay que limpiar todo. Pero limpias todo. Exacto. Porque viene visita. Si tú quieres que el Espíritu Santo esté en tu casa, trata tu casa, da, limpia. Que tu cuerpo, limpia, ¿no? Así es. Y podrás… Manténlo limpio. Recibir mejor como la información o estar más al pendiente. Así es. O sea, tener… Tu cuerpo no es tuyo, sino es la casa del Espíritu Santo. Entonces, para que él viva ahí y viva bien y haga todo lo que tiene que hacer, pues no vas a tener un montón de basura, ¿no? No vas a tener sucio. Tienes que limpiarlo porque es una visita especial. Si tú limpias cuando viene tu novia o vienen los suegros… Sí. ¿Cuánto y más limpiarías? ¿Cuánto más? Así es, ¿no? Como dice, por donde vea a mi suegra, hay limpio, pero no hay que limpiar bien. Así es. Y también nuestro cuerpo. Pues muchas gracias por acompañarnos, espero que esta información les sea útil a las personas que nos vean y espero que te hayas pasado muy bien aquí. No, claro que sí. Al contrario, ha sido una charla muy amena y gracias por la invitación. Y pues les animamos a que cuiden su cuerpo. Su cuerpo. Que mejoren el estilo de vida. Hay que hacer ejercicio. Bueno, amigos, si te gustó no olvides compartir este video y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.